muy buenas a todos y bienvenidos a ride the channel y bomb en el vídeo de hoy venimos a reaccionar al trailer de capitán américa brave new world lanzado ayer en la de 23 hoy tendréis tres vídeos uno será este otro de reacción al trailer de thunderbolts y el de la noticia por lo que si no te lo quieres perder te invito a que te suscribas a este canal activando la campana notificaciones y ya una vez dicho todo esto vamos con la reacción en cuanto al póster vamos a empezar hablando sobre ello me parece una maravilla además de que es un homenaje a portada del cómic que es la de capitán américa 230 que lo muestro por aquí y en cuanto al trailer comienza tal casi vemos que el capitán américa de falcon está hablando con isaiah bradley en la cárcel seguramente esto se le va a lo sucedido en esta escena que estoy mostrando por lo que vemos que isaiah le está pidiendo que le ayuda a sacarlo de ahí me imagino ya que él seguramente no ha hecho nada debido a que está sometido a un control muy al estilo de soldado de invierno tras esto vemos toda la escena de cómo disparan a thunderbolts como se escapa y como lo detienen vemos que en este primer inicio isaiah le dice a san que tenga cuidado seguramente esta advertencia sea por lo que se le va a venir encima vemos muchas de las escenas del primer tráiler pero con nuevo metraje una de las cosas que me ha gustado de este tráiler aparte de ver a azul rojo de lo cual ahora hablaremos es la división de planos en donde ves en un lado la perspectiva de thunderbolts y en el otro la de san vemos una escena de san con su traje de capitán américa visto la serie de falcon isolado de invierno pero con un casco blanco además de un vistazo al traje de joaquín torres como falcon en cuanto a tadeus lo vemos en todo momento con los ojos rojos advirtiéndonos de que lo veremos transformado en un rojo esta escena de falcon lanzando el escudo a los misiles ha estado muy guay la verdad vemos una escena de cómo detienen a sam y a joaquín me imagino que esto se deba a que están investigando por su cuenta y tadeus no está de acuerdo con eso por lo que se entera de que estos dos lo están desobedeciendo y manda que lo detengan vemos más escenas de sabra además de una vista del celestial congelado de eternals es decir tiamut y muchas escenas nuevas como las que os pongo por aquí y también el personaje que interpretará a jackal o expósito hasta que llegamos al momento final del tráiler donde vemos como thunderbolts se transforma en un rojo rodeado de fuego es decir que será igual que en el cómic provocado por éste ya que como se explique en esta enciclopedia la cual los dejo por aquí es uno de sus poderes el tráiler acaba con una maravillosa escena de falcon destrozando en un ale hop con las hadas de su traje un coche que lanza un rojo y eso sería todo el tráiler no obstante si lo queréis ver a completo os recuerdo que lo podéis ver en el apartado comunidad de este canal y hasta aquí lo que viene siendo la reacción al tráiler final de capitán américa brave new world ponme en los comentarios que te ha parecido este tráiler y sobre todo si tienes ganas de verla además de suscribirte dejar un buen me gusta y compartir para que más gente pueda ver este vídeo y ya poco más os puedo decir mi nombre es Tati Raider y nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de un rato con las noticias de todo lo que han comentado la de 23 y generales y y y y Gracias por ver el video.